¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de estos foros AMIC, estos espacios que estamos abriendo para discutir temas que son de interés para la comunidad académica, pero que también se vinculan con muchas de nuestras realidades sociales. Mi nombre es Claudia Pedraza y a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación les doy la bienvenida a este panel sobre alfabetizaciones digitales críticas para erradicar las violencias de género. Esta actividad que tratamos de enmarcar en este mes con el resto de actividades que se realizan en diferentes espacios en función de reflexionar acerca de las múltiples realidades que atraviesan la vida de las mujeres. Y en ese sentido, bueno, desde AMIC creímos que era un espacio oportuno abrir esta sesión para reflexionar sobre una problemática que aqueja a muchas de las comunidades con las que nosotros trabajamos, que son las comunidades universitarias, pero también para reflexionar y compartir qué es lo que podemos hacer desde el ámbito de la investigación y comunicación. Yo le doy la bienvenida también a la presidenta de la asociación, la presidenta Flores Márquez, quien va a acompañarnos en esta moderación y quien va también a presentar a nuestras ponentes el día de hoy. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias a todas por estar aquí, a Marilu, Gabriela, Gladys y Leana. Y bueno, como ya indicó Claudia, esta es una actividad que tenemos en el marco de marzo, todavía dentro de las actividades que tienen que ver con el 8 de marzo, para poner en la mesa de discusión estos temas. Entonces, bueno, me voy a dar a la tarea de leer las semblanzas de las participantes que hoy nos acompañan y a quienes les agradecemos muchísimo su participación. De entrada, Luz María Garay Cruz es licenciada y maestra en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la misma facultad, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional a Jusco y profesora de asignatura en la licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado en temas relacionados con la comunicación educativa desde hace más de 30 años. Ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales que atienden temáticas sobre la comunicación, la educación y las tecnologías digitales. Integrante activa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, de la cual fue presidenta en el periodo 2011-2013. Fungió como coordinadora del Grupo de Investigación en Comunicación y Educación durante más de 10 años. También es socia activa de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y fue coordinadora del Grupo de Investigación en Comunicación y Educación de ALAIC durante 6 años. Bienvenida, Marilu. Gladys Ortiz Henderson es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Estudios de los Medios de Comunicación por la Universidad de Sussex en Reino Unido y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma en el Estado de México y desde hace cuatro años es jefa del área de investigación en estudios sobre cultura digital en esta misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT en nivel 1 desde 2016. Bienvenida, Gladys. Qué gusto tenerte por acá. Enseguida presento a Ana Gabriela Rodríguez Pérez, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Globalización y Territorios por el Colegio de Sonora, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Sonora, investigadora asociada del proyecto PRONASES contribuyendo a descarbonizar las ciudades mexicanas a través de un ecosistema de transporte eléctrico y movilidades sustentables, estudios de caso de intervención en dos ciudades polares, Cornavaco Morelos y Hermosillo de Sonora, liderado por el Colegio de Sonora. Es también integrante de la Comisión por la Equidad de Género de la División de Ciencias Sociales en Munizón. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en nivel candidato. Sus líneas de investigación son género, espacio y práctica vivencia espacial, género y desigualdades sociales, violencia de género, masculinidades, análisis cualitativo de políticas públicas, estudios culturales, mercado laboral y grupos en situación de vulnerabilidad. Bienvenida, Gabriela, también qué gusto verte por estos rumbos. Y finalizamos en esta ronda de presentaciones con Ileana Cruz Sánchez, quien es doctora en Comunicación Aplicada por la Universidad de Anahuac, México, Campus Norte, maestra en Tecnología Educativa y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecno Monterrey. Ileana posee el reconocimiento como profesora con perfil deseable otorgado por PRODEP y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel candidata. Trabaja en el Tecnológico Nacional de México, Campus IDET, Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, donde es profesora investigadora en las temáticas sobre comunicación, educación y tecnologías digitales. Además, colabora en la Universidad Autónoma de Querétaro en el doctorado en Tecnología Educativa. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el Seminario de Alfabetizaciones Digitales Críticas, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, la Red Temática de Literacidad Digital en la Universidad y del International Association for Media Communication Research. Bienvenida, Ileana, qué gusto verte como siempre en actividades de la MICA. Y bueno, con esto hemos presentado ya a las cuatro colegas que hoy nos estarán compartiendo alguna serie de cosas, de reflexiones, de resultados. Y la sesión está planteada a partir de preguntas. Entonces, la primera pregunta de lanzársela a Marilu. Y es, ¿por qué hacer un estudio sobre violencia digital? ¿Y cómo se relaciona esto con las alfabetizaciones digitales y el campo de la comunicación educativa? Muy bien, pues muchas gracias, Doris, Claudia, por abrirnos este espacio en la MICA. Nos parecía como clave, digamos, compartir no solamente en la fecha, sino en un espacio como la asociación, algunas cosas que hemos estado realizando en los últimos meses, tal vez en el último año sobre todo. Un grupo de colegas que formamos parte de este seminario que ya se hizo mención de alfabetizaciones digitales críticas. Y es un proyecto que tiene que ver justamente con un diagnóstico que pensamos sobre la violencia digital que viven en nuestras comunidades estudiantiles, centralmente las mujeres. Y fue a partir, seguramente habrá, en otro momento podríamos entrar con mucho más detalle, digamos, a platicarlo. Pero el proyecto surge a partir de una primera presentación en el seminario que hizo justo Claudia Pedraza de un estudio que ella realizó con chicas de bachillerato sobre el tema de la violencia digital. Lo discutimos en el seminario y comenzamos a pensar esta posibilidad de articular el trabajo. Ahí están viendo ustedes en pantalla los logos, para no ser reiterativa, de las universidades que estamos participando en este proyecto. Pensamos en hacer un diagnóstico conjunto, ¿no? Trabajar lo que implica articular, pues eso, el acercamiento teórico, el acercamiento metodológico, el diseño de instrumentos, etcétera. Y lo que vamos a compartir esta tarde, algunos hallazgos específicos de algunas universidades, tiene que ver con los resultados que estamos empezando a obtener. Pero la pregunta que me hace Doris, que me hace Doris, es, ¿por qué hacer este estudio y después cómo se vincula con el campo de la comunicación educativa? Creo que ahí es clave la relación que nosotros hemos identificado, ¿no? En tres sentidos. La violencia digital, digamos, que ahí están viendo también en pantalla, ¿no? Es muy claro, recién hubo reuniones también justo alrededor del 8M, ¿no? En la UNESCO, etcétera. Hubo una serie de reuniones que siguen señalando como un problema grave la violencia digital que sufren las mujeres en distintos ámbitos en la modalidad digital. En la lámina pueden ver que se habla de un 95% que sufren estos tipos de violencia. Y la relación que nosotros hacemos directamente es cómo esta violencia digital afecta, atenta directamente, a un derecho humano que es el derecho a la comunicación y a la información. No solamente a las mujeres que están dedicadas al campo profesional como el periodismo, el activismo, la política, sino también afecta, digamos, a nuestras estudiantes porque a partir de las violencias que sufren suelen tomar una serie de decisiones que más adelante mis colegas van a ir comentando que las alejan de los entornos digitales y al alejarse de estos entornos digitales o limitar sus prácticas en los entornos, nosotros la relación que vemos directa es están dejando de contar con espacios para el ejercicio de este derecho a la comunicación y a la información, pero también al derecho a la educación, que son las dos cosas clave que nos interesan. Y pensamos que la alfabetización digital crítica con las tres habilidades sobre las que hemos trabajado en el seminario de manera más constante, que son las instrumentales, las comunicativas y las cognitivo-críticas, a partir del desarrollo de esas distintas habilidades es posible prevenir, ¿no? De alguna manera, esta violencia digital y también comenzar a tomar una mayor conciencia de lo que implica esta violencia digital de cara al ejercicio de nuestros derechos, derecho humano a la comunicación y también los derechos digitales, y entonces comenzar a promover un uso más crítico de los entornos digitales. Esto no significa que restemos la responsabilidad que existe por parte de las empresas proveedoras de los servicios, ¿no? Las plataformas en sí, que tienen un componente de responsabilidad. También sabemos que hay un componente a nivel institucional, ¿no? Que tendría que estar trabajando, regulando, erradicando y previniendo, pero nuestra apuesta en este momento tiene que ver con un trabajo a partir de estas estrategias para promover sobre todo el autocuidado digital. Entonces, me parece que ahí está el vínculo que nosotros encontramos entre la comunicación, la comunicación educativa y realizar un proyecto bajo estas perspectivas teóricas y con estas categorías que nos estamos acercando. Esa sería más o menos la respuesta, Doris. Gracias, Marilu, por este marco que nos compartes, que sin duda nos da pie para empezar a preguntar lo que ustedes han encontrado, lo que hemos encontrado en este diagnóstico, sobre todo porque a nivel nacional tenemos este dato de que la población universitaria o el rango de población universitaria de mujeres es el que más recibe ataques en los entornos digitales, pero queda diluido en estos informos que hace el INEGI o que se hacen a nivel internacional sin estas especificaciones, ¿qué pasa en realidad con las mujeres universitarias? Y bueno, ahí, Gaby, yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que han encontrado en este diagnóstico? ¿Cuáles son como estas prácticas más comunes, más frecuentes que se viven en los entornos digitales para las mujeres universitarias? Que hay que decirlo, lo hemos comentado mucho en el interior del seminario, partimos de la idea de que por ser universitarias tienen una serie de habilidades o competencias digitales que parecería que las alejan de estas prácticas de violencia y bueno, encontramos ciertas cuestiones ahí que nos hacen pensar que aunque las tengan, se necesita, como decía Marilu, pues una reflexión y un trabajo mayor. Gaby, no sé si quieras compartirnos. Hola, sí, buenas tardes, gracias por la invitación y ¿qué hemos encontrado en general, digamos, en Sonora? Estamos participando en las universidades y estos datos que vamos a presentar, pues son de manera general, ¿no? Se midieron varios tipos de violencia digital, pero nosotros encontramos que la mayor o la que se representa con mayor frecuencia es aquella de recibir mensajes o comentarios agresivos o ofensivos sobre el cuerpo, ideas o gustos de otra persona. Y ahí encontramos que nuestras, digamos, sujetas y sujetos de estudio, porque aquí participaron hombres y mujeres al contestar el cuestionario, aunque la mayoría son mujeres las que contestaron. A mí me pasó, dijeron, 32% de las personas encuestadas, en las cuales 83.6% son mujeres y 16.4% hombres. La segunda violencia que se presenta con mayor frecuencia es el envío de contenido sexual o pornográfico sin solicitarlo, 29.1%. Después, el envío de insinuaciones o propuestas sexuales a través de un mensaje, llamada o videollamada, 27%. Después, mensajes o comentarios que reproducen estereotipos de género, como cuestiones como estas que, no, calla, y esta que es más bonita, o las mujeres no deben de hacer esto, los hombres aquellos, ¿sí? 25.5%. Envío de un mensaje malicioso para infectar dispositivos o instalar un programa espía o de otro tipo, ¿sí? 18.2%. Acosar con llamadas, videollamadas o mensajes ofensivos, incómodos o molestos de forma reiterada, 16.5%. Revisión de mensajes o cuentas en el consentimiento de su dueño, 16.4%. Comentarios, mensajes, llamadas o videollamadas con amenazas respecto a causar daño físico, mental o emocional, 15.5%. Envío de mensajes, videos, audios con contenido violento sin solicitarlos, 15.2%. Ingreso a cuentas o perfiles sin el consentimiento de su dueño, 14.2%. Y si se fijan, los porcentajes, por ejemplo, en este de mensajes o comentarios que reproducen estereotipos de género, 95% de las personas que sufrían con ese tipo de violencia son mujeres y solo 5% son hombres, ¿sí? 89.9% de las personas que recibió contenido violento sin autorización son mujeres y 10.1%. Estamos viendo aquí una brecha bastante amplia entre mujeres y hombres que sufren y viven y pueden identificar los diferentes tipos de violencia que están sufriendo en el ciberespacio, digamos, ¿no? Y otra cosa que también nos llama la atención es que hay algunas personas, un porcentaje más o menos como el 30%, que responden que no saben si han sufrido o no un tipo de violencia digital. Y eso nos ha llamado bastante la atención porque al seguir contestando el cuestionario después ya apareciendo que sí habían sufrido algún tipo de violencia y nos habla de que hay una naturalización, ¿no? de estas violencias lo consideran conductas o acciones normales o naturales dentro de sus relaciones con otras y con otros y por eso la tienen invisibilizada al menos 3 de cada 10 jóvenes universitarios. Y eso nos parece también un poco grave porque pues si no la podemos reconocer, no la podemos nombrar, no la podemos tampoco denunciar, no podemos tampoco promover que se cambie o hacer estrategias para cambiar estas cuestiones en las universidades y buscar entornos menos violentos o más seguros para las chicas y los chicos. De manera general, eso es lo que hemos encontrado acá en Sonora. Muchas gracias, Gaby, porque ya nos empiezas a ver ahí como algunas líneas para ir pensando, ¿no? En cómo opera esta, cómo son las dimensiones de esta violencia, sobre todo con esto que decías, ¿no? Como un porcentaje, claro, cuando lo traducimos a 3 de cada, ¿no? 10 personas que no identifican si se han cometido alguna práctica que pueda atentar contra los otros, contra las otras en estos entornos. Nos habla de esta, pues sí, normalización, esta naturalización de ciertas prácticas de violencia en los entornos digitales y también de esta minimización, ¿no? Que ocurre justo porque pensamos que lo que ocurre en el entorno digital pues se queda ahí en el ciberespacio y no trasciende a lo real. Y bueno, pues una de las consignas de muchas organizaciones es que lo virtual, lo digital es real. Y bueno, ahora quisiera cederle la palabra a Gladys. También como para continuar, en el caso de la UAM, que además en la UAM, pues son diferentes sedes las que se encuestaron, ¿qué fue lo que se encontró en torno a estas prácticas de violencia entre la comunidad universitaria? Sí, muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación para platicarles acerca de este proyecto. Bueno, les comento que gracias sobre todo a la invitación de Marilú y de Claudia, quienes iniciaron con esta idea de trabajar este proyecto desde el Seminario de Alfabetizaciones Digitales Críticas, fue que incursioné en este tema de violencia digital de género, porque yo más bien he trabajado con jóvenes, uso y apropiación de tecnologías, participación política y demás, con trabajos de redes sociales, en fin. Entonces, al trabajar en este tema y empezar a colaborar con mis colegas, pues entonces me encuentro con todo este tema que es muy, muy fuerte, porque ya que te empiezas a dar cuenta que estamos rodeados de tanta violencia, no nada más, digamos, en el espacio fuera de línea, sino también en los espacios en línea, pues es apabullante, y como acaban de decir, pues la mayoría, en este caso de jóvenes universitarias, no se dan cuenta que la están sufriendo, ¿no? Es decir, es algo de todos los días, pero ni siquiera, digamos, se dan cuenta, y claro que cuando uno va y les aplica el cuestionario, toman conciencia en ese momento de lo que está pasando, y hasta quieren regresarse para volver a contestar el cuestionario, porque al estar viendo todo lo que dicen, claro, yo lo he sufrido, ¿no? Entonces, bueno, con este grupo de trabajo iniciamos la investigación, el levantamiento que yo hice, lo realicé el año pasado, en el 2022, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en los cinco campus o sedes que están en la Ciudad de México, pero también una en el Estado de México, con 619 estudiantes, hombres y mujeres, la mayoría fueron mujeres, porque era, bueno, al final fue por cuotas, y entonces se les invitaba a participar, y entonces accedían más las mujeres a participar en este tipo de temas que los hombres, entonces, bueno, total que hubo alrededor de 60% mujeres, 40% de hombres con los que trabajamos. En este instrumento que trabajamos en las diferentes universidades, que fue el mismo para todas donde se aplicó, se puso una lista de prácticas digitales de violencia, para que los estudiantes y las estudiantes pusieran, digamos, reconocieran cuál de esas habían sufrido, y entonces empezar a contestar, ¿no? Entonces, de estas, de todas estas, digamos, prácticas que se ponían, que eran 30, si mal no recuerdo, fíjense nada más, algo que yo encontré, entre muchas otras cosas muy importantes, fue que 15 de estas violencias, o sea, de las 30 que poníamos en el cuestionario, 15 fueron perpetradas por la expareja, o el exnovio, o la pareja actual, ¿no? Entonces, y ese mismo resultado, por lo que hemos socializado aquí con las colegas, se repite en las universidades, ¿no? En las otras universidades, entonces, en esta plantilla que les comparto, pongo las que, las 10 que más salieron en esta universidad, y como se puede observar, las violencias que más perpetra la expareja o exnovio, o exnovia, ¿no? Porque también eran hombres y mujeres que participaron, tiene que ver con obligar a mantener alguna relación sexual, virtual o física, también tiene que ver con el monitoreo a través de distintos dispositivos, y el obligar a mantener relaciones sexuales a través de dispositivos digitales, ¿no? O sea, son los tres principales tipos de violencia digital que sufren las y los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana por la expareja o el exnovio. Cabe decir que la mayoría no denuncian, es decir, en una pregunta posterior no denuncian, en un noventa y tantos por ciento, a ver, aquí tengo el noventa y cuatro por ciento no denuncia, ¿por qué? Porque no les parece lo suficientemente grave, o porque no saben cómo hacerlo. Esto que decíamos, que bueno, no lo reconocen, se les hace normal que les envíen un mensaje obligando a mantener una relación sexual o alguna situación, y entonces lo dejan pasar como parte natural de la vida. Entonces, con estos datos se puede hacer una reflexión de cómo las relaciones de pareja violentas que ocurren en el espacio físico o fuera de línea, pues se trasladan al espacio digital, ¿no? Entonces, si bien los perpetradores pueden ser conocidos o poco conocidos o desconocidos, en las universitarias la mayor incidencia de estas prácticas las llevan a cabo las exparejas, ¿no? Entonces, también ponemos sobre la mesa o habría que reflexionar un poco sobre cómo este denominado amor romántico, este amor ideal por el cual las mujeres estamos dispuestas a hacerlo todo y que tiene ya una serie como de elementos, ¿no? Que componen este concepto de amor romántico, pues pueden, es algo con lo que se validan, soportan, mantienen relaciones violentas que pasan, digamos, en la vida fuera de línea y ocurren o se extienden a los espacios digitales. En la literatura que he estado revisando sobre este tema se constata que quienes asumen este modelo de amor romántico y los mitos que derivan de este tienen más probabilidades de sufrir violencia de género fuera de línea y en línea. Y además, con jóvenes universitarios, las y los jóvenes se asumen más como observadores que como víctimas. Es decir, la mayoría observan esta violencia cuando se les pregunta y la reconocen cuando se les hace ver que existe, pero nunca asumen que en su relación existe. Es decir, no se observan a sí mismos en su relación o no saben cómo, digamos, este, digamos, reconocerla. Entonces, bueno, para concluir en este primer apartado, un tema que pongo sobre la mesa es este tema del amor romántico, los mitos que se asocian, los micromachismos, que llevan a la normalización de esta relación de pareja violenta y que se trasladan y se exacerban en el espacio digital, sobre todo en las redes sociales que salieron en este estudio como Facebook, Whatsapp e Instagram. Es donde más ocurren estas violencias de las que les he comentado. Bien, muchísimas gracias Gladys por completar este mapa que nos presentan un poco entre Gaby y tú. En términos de abordar estas violencias que reportan las mujeres, bueno, en este caso las y los estudiantes de universidad, de diferentes universidades, pero focalizándonos específicamente en mujeres en relación con la violencia digital. Y para complementar este bloque acerca de las características de la violencia digital de género, le voy a preguntar ahora a Ileana, ¿cómo es que estas violencias de las que llevamos un ratito hablando afectan la vida cotidiana, la vida escolar y la vida académica de las mujeres? Gracias, Doris. Bueno, primero gracias a la AMIC por darnos este espacio y también gracias a la inspiración de Claudia y el liderazgo de Marilu en el seminario para llevar a cabo esta investigación. Y bueno, ¿cómo nos afecta a todas las personas la violencia digital? En primer lugar, cuando se les preguntó en Querétaro, en Querétaro trabajamos con dos universidades, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, que tiene como característica una peculiaridad. Es una institución que forma ingenieros. Por tanto, en muchas carreras, la mayor parte de su matrícula son hombres. Entonces, nosotros, como institución, igual trabajamos en la UAC, mucho en la Facultad de Ingeniería. Entonces, a diferencia de muchas de las colegas, nosotros tuvimos más hombres entrevistados. Y en ese sentido, bueno, aquí podemos ver que es los resultados de Querétaro que muchas personas, digamos el 35%, dicen que no tuvo ninguna consecuencia haber sufrido violencia digital en su vida cotidiana. Para algunos, tuvo algunas consecuencias emocionales como la depresión. Para el 18%, también afectó la autoestima en relación a su cuerpo. Y para un porcentaje similar, el 18.5%, generó sentimientos de vigilancia e inseguridad. Sin embargo, cuando lo ponemos por género, la cosa cambia. Es decir, los hombres, aunque no estén en la lámina, ellos dicen no tener ninguna repercusión, el 44%. Contra un 25% de las mujeres que no sienten haber tenido repercusiones. En temas de afectaciones emocionales, como la depresión, para las mujeres es mayor, porque es de un 30% casi. La autoestima, la relación con su cuerpo que se ve afectada con estas violencias, tiene también un 25.58%. Es decir, una de cuatro mujeres que sufrió violencias digitales tiene problemas de autoestima. Y muchas de ellas también tienen sentimientos de vigilancia e inseguridad. Es un 15%. En relación con, por ejemplo, con los hombres que se sienten un poquito, pues se sienten casi igual vigilados, ¿no? Un poquitito menos. También ellos tienen el 16% de esta sensación de ser vigilados. Y lo comentábamos hace un momento fuera de línea que, en este caso, muchas veces los hombres sufren un poquito más este tipo de violencias porque las mujeres asumen en este amor romántico del que habla Gradis, que es una parte de las relaciones, ¿no? Estoy checando tus redes a ver a quién le dijiste a quién le pusiste like, a quién le mandaste un mensajito y entonces es violencia, ¿no? Aunque pareciera que es parte de esa estoy cuidando mi relación, ¿no? Cuando no es así. Sí, creo que esto que colocan acerca de cómo el tema del amor romántico, las relaciones, se manifiestan también a través de estas prácticas de violencia, nos abre una primera línea para pensar esta alfabetización crítica, no solo en términos de poder identificar estas violencias, sino también de, bueno, las violencias cuando las enfrentamos o cuando las enfrentan, sino también la forma en la cual se puede estar participando de estas violencias, pero además, cómo debe ir acompañada de una reflexión de otros temas que están ahí presentes, ¿no? En las formas de relacionarnos a través de las tecnologías. Y, bueno, digamos que con estas características que ustedes nos han compartido, quisiéramos ahora preguntar acerca de qué es lo que hacen las personas, en este caso la comunidad universitaria, cuando enfrentan esta violencia. Ya habíamos hablado de que existe una primera dificultad para identificarla. Y Gaby, por ahí, nos mencionaba también Gladys, y ha salido que no siempre se denuncia, ¿no? Uno, porque pues primero no se identifica como práctica violenta, y dos, porque hay otras cosas ahí atravesando estos procesos de poder identificar y actuar. Entonces, quisiéramos saber qué es lo que se ha encontrado acerca de estas acciones inmediatas que se realizan cuando se está frente a una práctica de violencia. No sé si, Marilu, tú pudieras iniciar esta parte de la discusión. Perdón, sí, gracias Claudia. Bueno, antes de entrar un poco a empezar a comentar esto que hemos ido encontrando, digamos, me gustaría también comentar acá y a quienes amablemente nos están viendo en este momento, ¿no? Un poco, tal vez nos hizo falta hasta ahora que nos estamos escuchando, tal vez nos hizo falta decir cuántas cosas queríamos saber, ¿no? Con un instrumento enorme, coordinar tantas universidades con estos perfiles tan difíciles en las universidades, digamos, tan diversos, más que difíciles, perdón. Y aquí tal vez vale la pena aclarar una cosa. El estudio que nos inspiró a lanzarnos, ya lo comentaba yo, es el que realizó la doctora Pedraza en la Salle con chicas de bachillerato en el 20. Me acuerdo muy bien que Claudia nos presentó ese proyecto cuando estábamos en plena pandemia. Y bueno, yo tuve la oportunidad en la UPNA Jusco de, en el 2021, hacer un primer estudio, un primer diagnóstico que se centró solamente en mujeres. Y lo discutimos en el 2022 y en esa discusión fue que se incorporaron estas posibilidades de considerar no solamente a las mujeres contestando el cuestionario, sino se abrió la posibilidad de que participaran también hombres y se sumó también la idea de no pensar solamente en las personas que sufren la violencia digital, sino quienes son testigos de la violencia, ¿no? Y quienes ejercen la violencia. Porque, digamos, comentar eso tal vez permita como ir aterrizando mejor varias de las cosas que ya comentaron aquí mis tres colegas, ¿no? Porque evidentemente nos metió, digamos, y estamos en eso en este momento. Esta mesa es la segunda en donde hablamos del proyecto, en la mesa anterior presentaron otras colegas, ¿no? Cómo están avanzando. Esta es la segunda mesa y tal como lo acaba de decir Claudia, surgen una cantidad de temas que tenemos que ir colocando ahí, ¿no? Como los que se acaban de señalar acá. El tema central desde la mirada comunicativa, que es lo que nos convoca al panel hoy, digamos, sí es plantear los tipos de violencia, ¿no? Identificar qué tipo, digamos, como de reacciones tienen las personas que sufren la violencia, centralmente las mujeres, porque nuestro sujeto, digamos, de interés son las mujeres, colocadas en esta lógica de la desigualdad que viven en muchos ámbitos, pero centralmente en la desigualdad para el ejercicio de estos derechos, en especial derecho, otra vez insisto, perdón por ser tan reiterativa, pero me parece que es lo que nos ancla mucho con la discusión para las y los colegas de la MIC. O sea, lo que está en juego cuando hablamos de violencia digital es un tema de desigualdad, de brechas de acceso por un lado, ¿no? De habilidades y de enfrentarse a prácticas como estas de la violencia digital que sí generan que las mujeres estén más alejadas, digamos, de las prácticas comunicativas en los entornos digitales justo por ser víctimas de violencia. Entonces, la agenda pues abre muchos frentes. Este que colocaba Gladys, ¿no? Del amor romántico, el que comentaba Gaby de, bueno, tenemos que vigilar porque también hay hombres y mujeres, ¿no? Que practican porque no saben que eso es violento y cómo impacta emocionalmente, anímicamente, tanto a hombres y a mujeres este tipo de violencia, pero hay algunas que son específicas que sufren las mujeres y sobre esas habrá análisis más minuciosos, ¿no? Y sobre la generalidad pues está tanto en el estudio del 21 como en el 22 en donde ya incorporé a más personas, digamos, ¿no? Eh, sus redes sociales, ¿no? Cierran las redes, bloquean a las personas que los agreden, abren nuevas cuentas, eh, hacen poca denuncia, no sé si por ahí estuviera el, la lámina cloud donde están como un pequeño listado, digamos, que es lo más recurrente y que seguramente coinciden los, los trabajos que hemos hecho, que están haciendo las colegas en otras universidades, pero ahí están, ¿no? Bloquean a las personas, cierran las cuentas, ¿no? Dejan de entrar a sus redes, o sea, se alejan, no las cierran, pero reportan, por ejemplo, no usarlas durante dos meses, ¿no? Y se pierden evidentemente de muchos temas, ahí coloquemos que las mujeres reportan no solamente hacer un uso de los entornos digitales para el entretenimiento o el consumo de productos mediáticos, etcétera, sino son escenarios de trabajo escolar, son escenarios de ámbitos laborales y tener que salir de esos espacios o crear unas nuevas y recuperar otra vez contactos, volver a hacer todos estos trabajos de vinculación, pues les implican, digamos, procesos que van complejizando la apropiación que ellas pueden hacer de los escenarios digitales, ¿no? Entonces, esas son, digamos, unas de las más constantes, ahí no colocamos el tema de la denuncia por lo que acá ya se mencionó. En general, nuestras jóvenes universitarias una vez que identifican qué es la violencia digital, que identifican si la han vivido o no, evidentemente, frente a la pregunta de has denunciado, la respuesta más del 80% o 90% dice no porque no sabía dónde, no porque me da vergüenza, no porque nadie me va a creer. O sea, si nos fijamos, se repite mucho lo que pasa en la vida física, ¿no? De la desestimación de la denuncia y acá se agrava el problema porque estamos hablando de una dimensión digital de la problemática en donde la descalificación siempre es, pero si no, pero si es en internet, pero si fue un correo, pero si fue en tus redes, como si eso no afectara, e Iliana ya dijo aquí, todas las posibles afectaciones que pueden sufrir las mujeres en este sentido. Creo que por ahí sería, Clau, una primera parte. Gracias. Muchas gracias, Marilu. Y esto, ¿no? O sea, cómo bloquear, cerrar las cuentas o dejar de usar, pues finalmente se traduce en esto, en dejar de participar en estos entornos, de acceder a ciertas desinformaciones, de participar en otro tipo de actividades que tienen que ver con su desarrollo educativo, profesional, en fin, y que se relacionan con esto que decíamos, el derecho a comunicar, el derecho a estar en las tecnologías. En el caso de la Universidad de Sonora, Gaby, no sé ustedes cómo encontraron en ese diagnóstico estas acciones inmediatas, sobre todo pensando que muchas veces en este no denunciar a quien se recurre de manera inmediata también es a los pares, ¿no? Y si estamos ante pares que tampoco identifican muy bien las violencias, pues un poco están estas comunidades desarmadas para poder enfrentarla de forma más acompañada y más certera, más segura. Hola, sí, mira, yo quisiera tomar un poquito la idea acá de la doctora Marilu. Mira, yo también, pues, trabajo espacio, ¿no? Entonces, yo creo que un problema que existe y que tenemos también que estar reflejando sobre ello es que ahora está como muy de moda volver a hablar del no lugar de AUT, ¿qué? y que se considera al ciberespacio como un no lugar. La verdad, yo no estoy nada de acuerdo con esa postura, más bien lo pensaría como un espacio aumentado o un espacio imaginario. Imaginar no quiere decir que no exista, ¿no? Es un espacio real, pero donde no hay actividad, digamos, física, ¿no? Y ese replantear la idea de lo que es el ciberespacio nos va a ayudar también a entender que no solo se representa y la realidad, sino que también se construye y es tan lugar como cualquier espacio de la vida real, digamos, no digital, que se reproducen estas lógicas de violencia de género que son estructurales, ¿no? Y qué es lo que estamos encontrando en este estudio, en este acercamiento. Entonces, esas reflexiones también creo que son importantes y nos van a ayudar también a plantear que lo que pasa en el ciberespacio tan importa que están viviendo violencia nuestras jóvenes y que forma parte, digamos, de los derechos que tienen a vivir una vida libre de violencia y que las universidades también tenemos ese compromiso de generar espacios seguros para nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿qué acciones están realizando nuestras chicas, nuestros chicos cuando se dan cuenta que sufren violencia? Bueno, igual que en el nacional, ¿no? Lo primero que hacen es bloquear a la persona. Después, ignoran o no contestan esos mensajes. Y bueno, acá yo había puesto como repercusiones en general, también estoy incluyendo no las acciones sino cómo les afectó sufrir esa violencia, ¿sí? Y algunas pues les afectan su autoestima, su relación con su cuerpo, tienen estos sentimientos de vigilancia, de inseguridad que ya comentaban, ¿sí? O no tuvo esta repercusión, pero pues lo que sí hacen pues eliminan también sus publicaciones y sus mensajes o crean contraseñas más seguras, ¿sí? Para, y como decías acá Claudia, ¿no? Si van con un par, con un profesor o con un amigo e informan de lo que les está pasando, porque muchas veces no entienden, no saben cómo denunciar, no saben qué está pasando y comentan con una persona de su confianza, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto, está bien, está mal, me siento rara, no sé qué hacer, ¿tú qué opinas? ¿no? Ahí tenemos como estos porcentajes que por lo menos uno de cada diez, dos de cada diez, seis de cada diez que está, creo que lo más, la acción más importante pues es bloquear, que es como lo que tenemos más a la mano y es también lo que está más difundido dentro de las mismas redes sociales que tú puedes hacer si te sientes como vulnerable en ese entorno o en ese ambiente, ¿no? Ah, pues bloquealo, ah, bloquealo, y ya, no pasa nada, ¿no? Pues ah, te sentiste rara, te sentiste violentada, pero tienes este mecanismo de bloquear y paras la violencia, ¿no? Entonces son también acciones reactivas, entonces también tendríamos que estar pensando en campañas de sensibilización, de desarrollabilidades para prevenir que no nos pase y que el espacio sea seguro, más que acciones reactivas como bloquear, no contesto, mi celo, mi cuenta, etcétera, ¿no? Y pensar también o reflexionar que sigue siendo este espacio, digamos, un espacio más violento u hostil hacia las mujeres porque no deja de ser un espacio público, ¿no? Y el espacio público siempre se ha pensado como un espacio masculino y masculinizado, o sea, las reglas irán en torno a los intereses y necesidades de los hombres y no así de las mujeres. Entonces en este ejercicio también por reducir estas brechas digitales y estas brechas en donde las mujeres no tenemos acceso a la tecnología, a la información, a la comunicación, pues tenemos que estar pensando nuevas reglas de convivencia que sean un poco más femeninas o feminizadas, más horizontales y menos violencia y ahí es donde entra la prevención, es donde nos puede ayudar como herramienta para ir democratizando estos espacios y hacerlos más seguros para nuestras chicas y nuestros chicos. Y digamos que, bueno, eso es lo que hemos encontrado en Sonora, no es muy distinto de lo nacional ni de lo internacional, si vemos con los datos de la ONU y de estos datos de INEGI también, están muy parecidos, ¿no? Lo que están viviendo nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Gaby, y qué interesante que traigas a cuento la discusión sobre lo público porque al final de cuentas esta separación tradicional que se ha hecho entre lo público y lo privado, lo que nos deja ver en estos datos que nos están presentando es como en la mayor parte de los casos las víctimas se repliegan a lo privado y padecen las agresiones solas y tratan de hacerle frente solas con acciones como cerrar sus cuentas, dejar de usar sus cuentas, etcétera, que al final de cuentas eso desincentiva o limita o anula su posibilidad de participar en lo público a lo cual tienen derecho, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si conectamos esto con con esta otra parte de la discusión que tiene que ver con que no denuncian porque temen que no les crean o porque no hay mecanismos que dejen suficientemente claro cómo y dónde y de qué manera se puede denunciar, pues al final de cuentas tenemos un escenario bastante complejo para las mujeres, ¿no? Sobre todo para las mujeres muy jóvenes y vamos, en este sentido para seguir hablando de estas acciones que se emprenden frente a la violencia digital, la siguiente pregunta está dirigida a Ileana para hablar acerca de si existe algún elemento que nos permita identificar el nivel de habilidades digitales hablando sobre todo de autocuidado en esas acciones que nos reportan. Adelante Ileana, por favor. Gracias Doris. Sí, nosotros en el cuestionario una de las cosas que nos interesaba mucho saber era justamente cuáles eran estas habilidades que se te querían, ¿no? Entonces tenemos en ese sentido dos grandes bloques. Por una parte están las habilidades que nosotros detectamos a través de estas revisiones de literatura de los estudios previos como el de Claudia y Marilú, ¿no? Y que clasificamos y fue lo que preguntamos. Y por otra parte están las grandes habilidades que ya se tienen identificadas. Entonces, en ese sentido nosotros preguntamos y descubrimos estas habilidades que nos parece que son muy importantes que es detectar, saber detectar estos correos o mensajes engañosos, crear unas contraseñas más seguras que a veces pensamos que creamos una contraseña súper segura porque es el mes de nuestra fecha de cumpleaños, ¿no? Y nadie la va a saber. Y entonces es descubrir que de repente todo el mundo lo sabe. ¿No? Saber proteger o cubrir las cámaras o los dispositivos, modificar las condiciones de privacidad en redes y plataformas, ¿no? Que normalmente te sale que todo mundo ve cualquier cosa que publicas. Entonces, esta discriminación de quién ve las cosas que publicamos es una de las formas de autocuidarnos, ¿no? Y no todo el mundo lo sabe. Hacer copias de seguridad de la información de esos dispositivos también es muy importante para tener como un backup por si llega a pasar algo, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, con esta invasión que existió en WhatsApp hace unos seis meses que te robaban la cuenta y le pedían dinero a la gente, si tú tienes un backup es mucho más fácil como recuperar todos tus mensajes cuando puedas recuperar tu cuenta, ¿no? Y entonces ya no perdiste todo y perdiste justamente esta comunicación que además, sobre todo en el caso de la mensajería instantánea, se vuelve como tan indispensable, muchas veces es la forma de comunicarte con tu familia, con tus amigos, con la pareja o cosas de trabajo como ahorita estamos en el grupo de WhatsApp y finalmente es como una herramienta más que extiende nuestro nivel de comunicación. Otra habilidad muy importante se refiere a la instalación de softwares de antivirus tanto en dispositivos móviles como en la computadora. Otra es el borrado de datos y el historial de navegación porque finalmente todas estas trazas digitales que dejamos en nuestro paso son muy importantes para que puedan vulnerar nuestras cuentas, ¿no? O para que alguien pueda seguirnos o alguien pueda rastrear todo lo que ya hablamos antes sobre esta vigilancia constante, sobre todo en el caso de las parejas y las exparejas. Además de estas siete características, identificamos otras características más que son el saber cómo difuminar las fotografías para proteger la identidad de las personas, cómo utilizar plataformas de intercambio de mensajes que puedan tener la posibilidad de tener modo oculto y un cifrado sencillo o doble, utilizar los gestores de contraseñas que eso justamente se relaciona mucho con la habilidad de crear contraseñas seguras, activar los modos privados de navegadores, por si necesitamos hacer cualquier cosa y también se relaciona con otro tipo de habilidades mucho más generales que son las habilidades del INTEF. Si quieres la que sigue Claudia. No eran ah bueno esto tiene que ver con creo que se nos movieron un poquito las diapositivas pero bueno básicamente son como todas estas habilidades que en el caso de Querétaro y algunas que se destacan quizá porque nuestra población tiene más que ver con hombres que sí saben cómo utilizar las formas anónimas de navegación saben utilizar mucho más los mensajes los modos privados de los navegadores y crear contraseñas seguras aunque nuevamente los remito a esta información de esto es lo que nuestras entrevistadas y entrevistados piensan que saben no necesariamente lo que saben en realidad muchas gracias muchísimas gracias y leana continuamos con la misma pregunta para Gladys existe algún elemento que nos permita identificar el nivel de habilidades digitales sobre todo para el autocuidado en estas acciones que nos reportan si pues miren aquí de todo eso que acaba de comentar Ileana solamente puse estas seis que venían en el cuestionario porque la mayoría en esta universidad y probablemente en todas las universidades se replique más o menos del mismo modo realmente la mayoría de las y los estudiantes pues tienen una tienen habilidades básicas o sea y eso como dice Ileana bueno es lo que reportan habría que ver quizá este número sea un poco mayor ya cuando realmente los pones a ejecutarlo entonces pues miren más de la mitad pues no no dominan ni siquiera crear contraseñas seguras eso me impactó que no no se creen digamos con la habilidad de hacer esto difuminar en fin o sea todo esto sale si ustedes ven la gráfica muy muy similar y hay quien dice no lo domino o sea parecería que otra vez esta imagen que se tiene de las y los jóvenes nativos digitales y demás y que están todo el día en TikTok y que están en Facebook o en Instagram pues no o sea realmente seguimos hablando del tema desde hace varios años de este tipo de cosas y realmente pasa el tiempo y siguen estando en unos niveles de habilidades básicas pues muy inferiores a lo que uno podría imaginar ya en otros estudios que hemos hecho antes con jóvenes universitarios pues sale esto pues que de repente ya cuando los pones a hacer o les preguntas cómo se sienten en determinados temas pues no no los conocen no los reconocen e incluso en una pregunta posterior cuando se les dice bueno qué podemos hacer ante esta carencia pues la mayoría piden que les demos cursos talleres en fin no se quieren que los ayudemos a eso pues dicen es que si yo quiero saber hacer todo eso que me ponen en el cuestionario y más aún con este tema de violencia digital entonces lo piden a gritos no es decir dicen oye por qué no nos dan cursos y tal pero bueno ya la otra cosa que pongo acá sobre la mesa es que no en este estudio sino en otro que hicimos paralelo que está en un libro recién que se publicó por Marilu y Consuelo viviendo en las aulas digitales que acaba de salir ahí trabajando con grupos de discusión con jóvenes también sale este tema pero también dicen es que también las y los profesores no están capacitados para ello no es como otra cosa que podemos acá decir bueno yo no lo sé pero tampoco ellos lo saben y nos dimos cuenta durante la pandemia que esto sucedió entonces claro aquí los estamos observando a ellos pero también ellos nos observan y hay que ser honestos en este sentido de que de repente nosotros o nosotras tampoco tenemos estas habilidades que aparte van cambiando la tecnología va avanzando salen nuevas cosas plataformas en fin y uno mismo no está al tanto de lo que debiera saber cuando estábamos haciendo esta parte del cuestionario yo misma dije oye esto realmente lo sé hacer o no o sea me cuestioné y varias estábamos con ese tema de oye pero es que esto si lo sé esto no lo sé y demás o sea te hace incluso reflexionar sobre tu propia práctica docente y que es el tener que estar al día en todos estos temas parecería que después de una pandemia en donde todas y todos estuvimos inmersos en lo digital y que nos obligaron a estar ahí este tipo de datos recogidos después de la pandemia serían más optimistas o sea más con jóvenes que supieran más cosas en esto del autocuidado y demás pero no seguimos en niveles muy básicos y habría que preguntarse entonces qué sucedió ahí o sea qué sucedió qué aprendimos qué no aprendimos y entonces hacia dónde vamos entonces bueno yo aquí dejo esta reflexión pero sí es interesante ver cómo los estudios que he realizado sigue repitiendo generación tras generación desde hace varios años que las y los universitarios requieren de este tipo de aprendizaje que no les estamos dando en las universidades y menos aún con perspectiva de género con todo este tema ¿no? sí creo que esto que mencionas es muy muy importante Marilú porque perdón Gladys estaba pensando justo en lo que decía Marilú y conectando porque esto o sea nos coloca también a nosotros no solamente como profesoras como docentes sino en el marco de instituciones que deberían también acompañar estos procesos de alfabetización digital más allá de lo que tiene que ver con lo curricular ¿no? uno porque se presentan estos casos en entornos universitarios y dos porque pues es parte de la formación integral que tendríamos que procurar como instituciones universitarias y lo que hemos visto es que en realidad pues se asume que eso no le toca a la universidad ¿no? abro aquí el paréntesis muy pocos protocolos universitarios contemplan bueno por sí casi no hay pero los pocos que hay los protocolos universitarios que hay para atender las violencias de género muy pocos contemplan este componente digital ¿no? entonces se asume que eso está fuera de lo que le tocaría a la universidad y justamente pensando en en esto que ustedes ya han empezado a colocar por ahí en las preguntas anteriores para ir cerrando ya este panel yo quisiera lanzar esta pregunta para para todas de de a partir de estos datos ya por ahí nos empezaron a soltar algunos puntos algunas claves pero concretamente ¿qué tipo de habilidades y saberes digitales además de estos que son muy técnicos son necesarios o consideran que son necesarios para promover y generar esta pues mayor conciencia de no solamente las prácticas de violencia digital sino todo lo que conlleva la violencia digital para las comunidades en este caso universitarias pero en general como hemos visto para la vida de las personas y usuarias no sé quién quiera comenzar igual le lanzo la pregunta a Marilu o no sé siquiera alguien tomar acá la palabra bueno si les parece como esta va para las cuatro digamos podríamos empezar yo podría comentar un par de cosas porque ya aquí han colocado las colegas varios puntos sobre los que hemos estado reflexionando y en los que coincidimos en esta última intervención que hizo Gladys me parece muy relevante digamos también colocarnos a nosotras como profesoras investigadoras en fin en las universidades en este ejercicio de reflexión ahorita yo estaba pensando y si hiciéramos esto con las profesoras de la universidad que sucedería porque partimos otra vez de estos supuestos pero si son profesoras universitarias como no van a saber pues bueno vemos que no sabemos todo que hemos tenido que ir aprendiendo reflexionando compartiendo intercambiando tips en fin y yo creo que eso abre una beta de posibilidades de reflexión conjunta muy amplia que sale a partir justo de estos diagnósticos con nuestras comunidades de estudiantes entonces estas habilidades en las que estaríamos pensando en las que yo estoy pensando pues centralmente en este momento son para las y los estudiantes pero se podrían abrir para las comunidades universitarias como tal y creo que la clave está en las habilidades críticas en esta capacidad de poner digamos en el análisis lo que implica tener acceso a espacios digitales hacer uso de los espacios digitales considerando toda la primera dimensión de las discusiones que tiene que ver con las brechas digitales y los componentes de las brechas poniendo al centro por supuesto que lo que está en juego es el ejercicio de los derechos esenciales en los entornos digitales el de la comunicación el de la educación que nos interesan mucho acá en el proyecto y poniendo digamos también en juego este reconocimiento de las otras habilidades que podemos tener o no desarrolladas es decir por ejemplo pensamos mucho que la habilidad instrumental está resuelta y cuando entramos a ver claro en el cuestionario nos reportan que sí saben o que no saben cuando lleguemos varias días estamos ahí en los grupos de discusión incluso ya vamos en una segunda vuelta de grupos de discusión comenzamos a identificar cosas como por ejemplo si tengo una contraseña segura muy bien ¿cómo la haces y descubres que pues no es muy segura porque es el nombre del perro es el nombre del novio o la novia es la fecha del cumpleaños en fin y entonces cuando se presenta la información sobre no las contraseñas seguras tienen estos componentes etcétera y sirven para esto comienzan las y los jóvenes a decir ah bueno es que yo no sabía ¿no? y entonces implica desde a ver saque su celular vamos a entrar aprietele aquí aprietele allá desactive la geolocalización ahora active tal cosa ahora ese tipo de cosas que son muy instrumentales pensamos que ya están resueltas pero no están resueltas entonces me parece que los diagnósticos tienen que ser complementados con otro tipo de instrumentos ¿no? que nos permitan tener un poco más de densidad en la información para tomar decisiones de acuerdo con las distintas comunidades con las que estamos trabajando por ejemplo Ileana dice yo tengo un componente alto de compañeras y compañeros que están en las áreas de las ingenierías que están mucho más cercanas a ciertas problemáticas en otros ámbitos no estamos más en las ciencias sociales en las humanidades ¿no? un poco más alejadas de estas prácticas y entonces requerimos otro tipo de desarrollo de habilidad centralmente veo las habilidades críticas promover reflexiones muy puntuales ¿no? pero vinculadas habilidades concretas porque si no me parece a mí el riesgo es quedarnos otra vez en el discurso del deber ser sin aterrizar en cosas concretas en ejemplos concretos que le hagan sentido a las y los jóvenes que están digamos generosamente participando en estos espacios en donde vamos colocando el tema a la discusión con ellas y ellos ¿no? esa sería como una primera opinión en ese sentido gracias Claude gracias Marilu adelante Gabi no sé si quieras tú continuar y ok bueno yo voy a sacar aquí un poquito mi lado socióloga ¿no? y bueno desde la sociología la función es cuestionar lo obvio ¿no? entonces creo que lo que tenemos que cuestionarnos aquí o que es lo obvio pues dar por sentado que estas generaciones porque supuestamente son nativas son nativos digitales saben hacer todo porque no no saben tampoco ni tienen las habilidades y reconocer ese compromiso nos toca ¿no? o sea si es parte de la formación integral de profesionistas ciudadanas ciudadanos de líderes agentes de cambio o como quieran llamarles en sus planes y en sus programas universitarios entonces nos toca y bueno lo que nosotros hemos estado como discutiendo acá con las chicas y los chicos es que ellos también o ellas también a veces después del cuestionario y en los grupos lo que más grave les parece es el desconocimiento y la naturalización entonces lo que ellos proponen o que nos están dando pautas es eso primero ¿no? unas campañas de sensibilización y digamos visibilización de lo que es las violencias digitales los tipos de violencia y también de construir estas ideas de que ciertas personas no pueden generar actos de violencia ¿no? o sea como decíamos ahí la violencia está latente para chicas chicos y todos podemos ejercer a veces también la violencia ejerce ¿no? mayoritariamente de hombres hacia las mujeres pero también puede ser de hombres hacia hombres por cuestiones de identidad de género y también puede ser de mujeres hacia mujeres etcétera ¿no? entonces también empezar como a hacer más compleja esta discusión sobre el entorno universitario por ejemplo y las relaciones que se dan dentro de este entorno ¿no? y por ejemplo también nosotros lo que hemos estado escuchando es que tenemos que diseñar instrumentos y protocolos que sean más confiables porque por ejemplo acá en la universidad tenemos un protocolo de atención a la violencia de género pero como dices bien Claudia no se incluyó la ciberviolencia entonces tenemos que actualizar y armonizar las leyes nacionales ¿no? y también ya que esté armonizado pues que ese instrumento sea confiable porque las personas que lo conocen no confían en que va a suceder algo entonces bueno las estrategias también tienen que ir por ahí y por otra parte fomentar la cultura de la denuncia ¿no? es como también estamos generando buenos profesionistas buenas profesionistas pero también estamos formando o deberíamos estar formando ciudadanas y ciudadanos que saben cómo ejercer sus derechos que tienen el conocimiento y las habilidades para ejercer por lo tanto nos corresponde también promover estas culturas de denuncia y que haya también transparencia y seguimiento de lo que pasa cuando nosotras denunciamos un acto de violencia dentro de la comunidad universitaria porque también este espacio digital forma parte de la comunidad universitaria ¿no? entonces reconocer esto y como ya decía Marilu pues continuar desarrollando estas habilidades digitales del autocuidado y también para manejar correctamente las TIC porque muchas veces no sabemos tampoco nosotros las maestras pero tampoco los alumnos el alumnado no sabe manejarlo o buscar todo el provecho que debería ¿no? entonces bueno por ahí es como las estrategias que estaremos pensando desde acá en Genoa de acuerdo a lo que el contexto nos está arrojando pero sí creo que algo que tendríamos que estar pensando todas es cuestionar lo obvio ¿no? y estas chicas y chicos no son los que saben absolutamente todo de las tecnologías de la información y la comunicación y nosotras tenemos que ser los agentes y las universidades tienen que ser las instancias que favorezcan su inclusión digamos realmente en condiciones que les permitan ejercer sus derechos de forma segura ¿no? y esa sería mi aportación gracias muchas gracias Gaby sin duda esto también es bien importante considerar como la conciencia sobre los derechos digitales que está colocado aquí en la lámina también es parte fundamental ¿no? de las competencias críticas que se deben de desarrollar Gladys en tu opinión de la perspectiva desde lo que has encontrado en la UAM ¿qué podríamos aportar? pues mira ahorita justo que estamos terminando la parte cuantitativa y empezando la cualitativa vienen a la mente un montón de cosas que se pueden decir sobre todos los datos que hemos que estamos viendo ¿no? en las diferentes universidades y en esta universidad sobre muchos temas ¿no? incluso esto del amor romántico y demás ¿no? en cuanto al tema por ejemplo de habilidades digitales yo creo que se tiene que seguir empujando este tema seguir hablando de ese por los estudiantes y las estudiantes y con nosotras como profesoras profesores y preguntarnos qué tan al día estamos ¿no? de todo esto que requerimos para trabajar con estas habilidades digitales desde una perspectiva más integral de género ¿no? y demás yo por ejemplo lo estoy mirando desde una perspectiva por ejemplo de ciudadanía digital que digamos es parte ¿no? o más bien las habilidades digitales son parte del ejercicio de una ciudadanía digital y entonces al volver a entrar a este tema y después de la pandemia pues la literatura al respecto explotó en todos estos temas o sea es decir no nada más aumentó el número de usuarios y usuarios de internet en el mundo y en México sino también eso trajo consigo ustedes no lo negarán que todos estos temas de habilidades digitales ciudadanía digital literacía digital este por la pandemia este explotó digamos en las universidades hay mucha literatura al respecto y entonces me encontré con una definición de ciudadanía digital así como muy concreta que engloba muchas cosas con las que hemos venido trabajando de un autor que se apellida Osturk y que hace como un compendio de todo lo que hay sobre este tema y de cómo se puede trabajar con una ciudadanía digital o sea más integral que incluya habilidades digitales para la seguridad pero también para otros temas entonces bueno en principio señala que tiene que haber respeto por uno mismo y por las otras personas es como la palabra respeto se repite mucho en esta literatura entonces lo retoma como parte de una definición de esto que queremos la autoeducación la comunicación el autocuidado también son temas claves para la ciudadanía digital y la protección de uno mismo y también la empatía con otras personas para protegerlas entonces yo creo que sí o sea el respeto es como parte fundamental de las prácticas en línea la importancia del desarrollo de habilidades digitales pero para aprender pero para también autoeducarse y aprender a cómo tú puedes seguir educándote no es decir no nada más que alguien venga y te enseña sino que tú tengas esa capacidad de estar aprendiendo constantemente de lo tecnológico y también conocer aspectos relacionados con la seguridad la protección de datos y proteger también a las otras personas que te rodean pero yo rescato más allá de esta definición digamos que les acabo de mencionar pues la parte crítica que aquí nos reúne y que está presente sobre todo en toda definición de ciudadanía digital y en la larga tradición de estudios en el campo de la comunicación y sobre todo de la comunicación educativa que tiene que ver con alfabetización digital es decir todos estos saberes que ya comentó Maniru instrumentales o que vienen digamos como un listado en las prácticas de ciudadanía digital en las habilidades que debemos tener para mí están vacías y no tienen la parte crítica es decir porque al final no nada más es importante la habilidad técnica instrumental sino la capacidad de transformación de realidades y de estructuras sociales hegemónicas dominantes en las cuales estamos inmersos y las relaciones de poder en fin entonces en este sentido yo creo que todo esto que hemos comentado se tiene que aderezar con la parte de la crítica pero también centrada en el involucramiento de las y los jóvenes para que también desde con ellas y con ellos podamos construir qué sigue después estos saberes necesarios para el ejercicio de la ciudadanía digital entonces en su contexto con su voz procurar su participación con sus propios sentidos significaciones y bueno yo aquí por ejemplo lo que siempre hago cuando trabajo con este tipo de temas con las y los estudiantes es preguntarles bueno para ustedes qué es esto entonces justo hace unas semanas les preguntaba para ustedes qué es la ciudadanía digital y entonces ellos formaron digamos esta definición y para ellos tenía que ver con el acceso la motivación el querer participar en línea las habilidades técnicas claro instrumentales pero también aprender aprender la parte crítica y la parte emancipatoria eso lo mencionaron ellas y ellos entonces al trabajar en este tipo de talleres o cursos bueno pues podemos empezar desde ahí no sé ellos qué quieren qué sienten qué están proponiendo y empezar a trabajar con estas alfabetizaciones digitales críticas gracias muchas gracias Gladys y bueno por último Ileana no sé desde la perspectiva que tú has encontrado en los datos en lo que los mismos diagnósticos están arrojando qué consideras que sería pues esta línea de habilidades y competencias que se deben desarrollar desde la alfabetización digital para enfrentar estas violencias pues yo considero que es súper importante desarrollar las habilidades primero técnicas porque estas sí están muy vinculadas a esta protección primera no saber hacer contraseñas seguras y todo ese tipo de cosas que además todo mundo da por hecho que se saben pero nadie te enseña no entonces y claro conforme van accediendo más redes más dispositivos tienes que ir mejorándolo no entonces eso para mí es algo que no debes de perder de vista y en ese sentido sería como un poquito para mí una habilidad básica sería como esta humildad de saber reconocer que no lo sé todo nosotros como docentes nuestros estudiantes también como personas que necesitan darse cuenta de que no por ser jóvenes saben manejar todo lo digital ¿no? y ya con eso puedes entonces empezar a pensar con una actitud mucho más crítica que sé que no sé que necesito aprender a quién le puedo preguntar en dónde es el mejor espacio y en ese sentido bueno lo que hemos descubierto no tanto en este diagnóstico sino en lo que hemos discutido en general es que los grupos de pares funcionan muy bien funciona mejor si le preguntas a un estudiante de la universidad a tus amigos a colectivas que si le preguntas a figuras de autoridad porque además en este caso particular las figuras de autoridad los docentes y las docentes quedamos un poquito descalificadas por esta falta de actualización que hemos venido comentando y por otra parte una actitud que también creo que ayuda mucho y tiene que ver con una habilidad digital crítica es la capacidad de innovación y de juego ¿por qué? porque finalmente es claro la vida digital y la vida física está cambiando constantemente ¿no? y estos tres años encerrados en ambientes digitales pero en casa pero estamos en la escuela y al mismo tiempo estamos jugando con el gato o escuchando a los hermanos nos vinieron a demostrar que la vida cambia constantemente y si no tenemos esta capacidad de adaptación ante los nuevos retos y en este caso ante los nuevos espacios que son estos espacios digitales y que seguramente en un futuro no muy lejano van a ser los espacios tridimensionales inmersivos ¿no? necesitamos como tener esta capacidad de cómo me adapto y me protejo en esta situación que viene siendo un símil de lo que sucede en la vida real y cotidiana es como bien lo dice McLuhan me parece que los medios son una extensión de nuestros sentidos y en este caso es muy literal ¿no? son como megáfonos que potencian todas las violencias que podemos sufrir pero también potencian nuestra capacidad de compartir de cuidarnos de concientizarnos sobre cómo manejamos lo privado para hacerlo público o cómo de lo público traemos cosas que nos benefician en lo privado muchísimas gracias muchísimas gracias Iliana y quizás además de esto que mencionabas sobre este vínculo entre lo que traes de lo privado a lo público y de lo público a lo privado no sé me dejaste pensando en cómo de las acciones colectivas traes algo para el crecimiento y la posibilidad de de aprender de fortalecer el pensamiento crítico las habilidades críticas a nivel individual y al revés también que tanto de lo individual llevas hacia hacia lo colectivo en esta lógica que mencionaban ahora de cómo funcionan más los bueno no sé si dijeron que más pero cómo funcionan los grupos de pares para poder tratar este tipo de temas más que este vínculo con la autoridad que ya está más desgastado desactualizado y a veces sin relaciones de confianza como si se tienen con los pares entonces al final de cuentas este vínculo entre lo individual y lo colectivo vale la pena muchísimo explorarlo como ya han planteado por acá y bueno les agradecemos muchísimo todo esto que nos que nos comparten sin duda para muchísimas sesiones pero vamos a cerrar con una última pregunta para Marilu que es porque este tema es clave cuando se habla de la comunicación y la educación especialmente de las alfabetizaciones digitales y también que podemos proponer desde la comunicación sí bueno muchas gracias Doris una cosa que quiero comentar también a quienes amablemente nos estén viendo o nos vean más adelante este un punto que acordamos era importantísimo en el cuestionario que como podrán ver tiene como tres dimensiones los tipos de violencia las acciones que realizan cuando las sufren y una batería que tiene que ver con habilidades para el autocuidado digital y bueno estamos trabajando como en los cruces lo que aquí se lanzó son algunas pinceladas iniciales y temas que están surgiendo pero un tema central era saber qué opinan las mujeres que nos contestaron el cuestionario es decir sabemos que tienen agencia que tienen capacidad de opinión que tienen experiencia que tienen vivencia y lo que queríamos hacer en ese cuestionario y vamos a trabajarlo en la parte cualitativa también es escuchar sus voces escuchar qué piensan qué opinan qué proponen en concreto qué reconocen qué saben y en dónde necesitan que haya un acompañamiento digamos en términos de comunidad eso me parecía muy interesante porque una cosa que a mí y a todas nos mortifica mucho es desmontar esta mirada adultocéntrica de nosotros sabemos qué es lo mejor y por dónde tienen que ir no estamos partiendo de ahí estamos partiendo de reconocer justo que nuestras estudiantes mujeres tienen mucho que decir y tienen mucho que sugerir incluso por ejemplo la propuesta de los protocolos que en el caso de la UPN nuestro protocolo sí considera el tema de la violencia digital en la práctica se complica la cosa pero esa es otra historia pero se considera pero las propuestas de las jóvenes van desde tenemos que pensarlo en el protocolo necesitamos talleres con distintas habilidades necesitamos acompañamiento psicológico por ejemplo algunas nos piden y eso evidentemente ya está muy lejos de los rangos de acción que cualquiera de nosotras tenemos digamos parte de nuestra apuesta con este estudio esta investigación colectiva es proporcionar insumos a nuestras instituciones para que sepan lo que sus estudiantes quieren que pase en las instituciones en ese nivel y desde la comunicación creo que hemos sido hemos reiterado mucho el colocar a las mujeres en este espacio en donde sigue existiendo una desigualdad fuerte en la apropiación estratégica digamos de los escenarios digitales para el ejercicio de los derechos esenciales se cruzan temas por ejemplo cuando yo escuchaba todos los comentarios que hacíamos aquí ejemplos de los tipos de violencia en la modalidad digital pues vemos que está muy atravesada por el machismo por el sexismo por la discriminación por un tema de género y no quiero ser reiterativa lo que eso pasa con las mujeres digamos pero en el momento en que lo colocamos en la modalidad digital están en juego esa participación de este ejercicio de las mujeres y en tanto no alcancemos esos niveles de igualdad no tengamos condiciones para hablar de esta igualdad yo creo que seguimos sin hablar de democracia en el ejercicio de la comunicación y me parece que también se tocan temas por ejemplo cuando hablamos de la privacidad y de estos tipos de prácticas de la tipología de la violencia que atentan contra la privacidad de mis datos estamos colocando ahí un tema clave de los derechos digitales que también hay una literatura muy vasta que nos habla del derecho a la privacidad porque la vigilancia en la que nos estamos centrando nosotros es mucho como por el acecho de la expareja del amigo de quien sea pero cuando escalamos esto a otra dimensión vemos por ejemplo que los gobiernos también ejercen una vigilancia constante que violenta nuestro derecho a la privacidad y ahí nuevamente las mujeres activistas periodistas que se mueven en el ámbito de la política y de lo público como has colocado tú acá también Doris son más susceptibles de vivir este tipo de vigilancia entonces me parece que desde la comunicación podemos aportar muchas reflexiones en términos de las prácticas y la apropiación de los entornos digitales pero también de la mirada del derecho a la comunicación de los derechos digitales del derecho a la privacidad del derecho a saber por ejemplo que está vinculado con el derecho a la información yo creo que la agenda es muy amplia hay mucho por hacer nuestra apuesta es que más compañeras se sumen a ver qué está pasando en sus instituciones indaguen y logremos articular una gran red en donde todas podamos ir diciendo qué es lo que nos está pasando al interior de nuestras instituciones educativas creo que por ahí sería gracias Doris perfecto muchísimas gracias por esta increíble síntesis Marilu y bueno les comparto algunos comentarios que recibimos a través de Facebook en vivo mientras estaban hablando nos dice Roxy Alt las universidades están desactualizadas en la creación con creación y aplicación de reglamentos y protocolos en prevención y eliminación de la violencia más allá de lo político y agrega más adelante la misma persona Roxy Alt considero que las universidades deberían empezar por formar ciudadanos con base en derechos humanos lamentablemente la cultura nos ha formado y la mayoría de los individuos nos encontramos inmersos en esta normalidad de la violencia hay compañeros que no distinguen los límites entre las violencias frases como no era mi intención discúlpame lo dejan ver las habilidades instrumentales deben estar acompañadas de habilidades de socialización respetuosa que es un poco lo que ya han estado abordando ustedes y también Griselda Guillén nos dijo desde bastante temprano gracias por compartir esta investigación y más adelante agregó tenemos mucho trabajo por delante felicidades a todas que sigue en su investigación este alguna quiere responder en modo turbo que sigue en modo turbo es sigue la parte cualitativa y estamos preparando publicaciones con los datos que vamos a hacer y creo que es lo más inmediato en este momento perfecto muchísimas gracias y entonces Clau me permites compartir pantalla entonces bueno no nos resta más que agradecerles de verdad estuvo increíble todo esto que nos acaban de compartir son datos muy interesantes que más allá de lo que nos reportan que ya se hizo nos abren más preguntas también sobre cosas que acontecen en otras universidades sobre las necesidades de formación y sobre las posibilidades que tenemos o no de incidir como profesoras como adultas como académicas etcétera bien entonces a nombre de la asociación mexicana de investigadores de la comunicación otorgamos estos reconocimientos a Luz María Garay Cruz Ileana Cruz Sánchez Gladys Ortiz Henderson y Ana Gabriela Rodríguez Pérez por su participación en el webinar alfabetizaciones digitales críticas frente a las violencias de género y también y muy especialmente a Claudia Pedraza Bucio por su participación como organizadora y moderadora en este webinar muchas gracias Claudia por todo el esfuerzo que sabemos que te ha costado hoy específicamente estar aquí y muchas gracias Gaby, Gladys Ileana, Marilú por esto que nos comparten y esperamos que no sea la última vez esperamos que sigamos discutiendo sobre el tema y también gracias a todas las personas que nos siguieron a través de Facebook y que verán esto en el futuro también tanto en Facebook como en YouTube